Y mirad que súper bienvenida nos han dado aquí No tienes que darle una explicación O sea, no voy a darle más bombo a este tema Para jugar con el agua Y voy aquí la merluza paminur de los goles de pintaza Guau, huele Como a cereza, súper rico, eh El unicornio bebé Hola, hola mis amores Bueno, hoy inicio así el vídeo Porque realmente hoy madrugó mucho la florina Y lo primero que hicimos que fue Desayunar, vestirnos y demás Y grabar el vídeo de la compra semanal Así que, pues eso, tendréis que ver Próximamente el vídeo de la compra porque lo presentó La florina, lo intentó explicar Todo ella y lo hizo muy bien, ¿verdad? ¿Lo queríamos otra vez? No, ahora estoy pegando a las chicas y si lo quieren ver Tienen que ir al siguiente vídeo a verlo Pero, ¿qué os digo? Que vamos al campamento Y luego ya chavamos un ratito que tengo ganas yo De charlar con vosotras, ¿vale? Así que venga, vamos al campamento que la florina tiene aquí el vallador puesto Y tiene hinchables para jugar Con el agua Chau, venga, vamos, chau Chau Que mirad que súper bienvenida nos ha andado aquí Que ha venido Mumus andando Es que claro, ahora hace más fresquito a estas horas, ¿eh? Y ha venido hasta aquí andando la pobre ¿Qué tal, Mumus? Bien, bien A ver, ¿cuándo les haces la mermelada esta de arándanos? Pronto, pronto Bueno, mis amores, pues eso, ya he dejado la florina en el campamento Yo estoy aquí con los perrines Y os quería contar una cosa que me pasó ayer en el vídeo de ayer A ver, claro, vosotros esto lo veréis más adelante Pero el vídeo, o sea, el comentario que os hablo Es precisamente del vídeo de la compra semanal En el que os contaba Que, pues que quiero ahorrar, ¿no? O sea, bueno, ahorrar es imposible Porque hoy en día, pues ya sabéis que las compras semanales O quincenales son más caras que lo que eran antes Eso está claro, ¿no? Pero bueno, os contaba ahí, pues digo Oye, pues yo me quiero apretar el cinturón Ahorrar un poquito de aquí O intentarlo con un menú semanal Pues yo me ciño al menú semanal Y me viene bien, pues para gastar menos Porque si no, al final, sin... O sin una lista de la compra Al final vas a la compra Y vas un poco como pollo sin cabeza Bueno, cojo esto, cojo lo otro Luego al final te sobra, tienes que congelar Que yo también lo hice así alguna vez, ¿eh? Pero claro, cuando dolía menos la compra, ¿no? Ahora intentas... Al menos no llega a los 100 euros Que a veces es imposible Porque si compras mucho pescado O compras tal, pues bueno Pero bueno, yo intento comprar Pues, por ejemplo, si hoy compro lubina Pues para la semana siguiente Que ya no voy a hacer menú tan... O sea, la compra tan grande Pues compro merluza y yo qué sé Y otra cosa Pero ya no es la misma compra Ya es como que... Pues como engañar un poco mentalmente, ¿no? Porque al final el gasto es el mismo Pero bueno, yo a mí me sirve para gastar menos, de verdad Total que bueno, a lo que voy Pues eso, os contaba Que quería, pues eso Intentar ahorrar lo más posible Si de mí dependiera Y un comentario Que para nada me sentó mal Pero... Sí que se merece una contestación, ¿no? Porque es como... ¿Qué parece tener que escuchar eso? Y creo y espero Que muchas estéis de acuerdo Con lo que voy a decir ahora Porque vaya, me puso... Te estás quejando siempre De que quieres ahorrar Y luego te vas tres veces de vacaciones Bien Lo primero que quiero contestar a esto es Que obviamente cada uno Oye, me voy a poner más lejos Que es como que me veo Así, me pongo desde ahí Que me veo yo mejor No tan cerca Bueno, eso Que... Que perece escuchar eso Porque al final es... A ver, lo primero que cada uno Con su dinero Hace lo que quiere Hasta ahí estamos de acuerdo Pero bueno, yo entiendo Que al final como... Bueno, pues un poco Un poco pues como que me expongo Y os enseño cosas Pues entiendo que al final Algunas personas pues juzguen O digan sin saber A ver Yo es que además Yo además Me da ravi escuchar estos comentarios Porque además Yo con lo transparente Que he sido siempre con vosotras De lo que gano Y dejo de ganar De todo Me da rabia Porque además Os cuento lo que gasto En cada vacación O sea, en cada vacaciones ¿Qué hago? Os cuento lo que ha costado el viaje Lo que ha costado el... El camping o lo que sea O sea, yo os cuento todo Por ejemplo, Menorca Me marché cuatro días, sí Pero fueron 350 euros Con el hotel De media pensión Y el avión incluido O sea, a mí me apetecía ir Y además por ese dinero Me parecía delito no ir Porque solamente tenía que gastar En las comidas Solo porque el desayuno Y la cena estaba incluido Pues me parecía delito no ir Delito para mí Ojo, porque yo A ver, yo os cuento Yo realmente Yo llevamos Santi y yo En toda nuestra historia Llevamos mucho tiempo Por no decir Toda nuestra vida Excepto al principio Que igual salíamos Un poco con los amigos Y íbamos a Gandía Y tal y cual Y demás Pero luego Realmente Casi nunca Hemos viajado Nunca Siempre estábamos Sin un puñetero duro ¿Sabes? Y no por eso Nos hacen mejor o peor personas No, simplemente Que vivíamos más al día Porque no podíamos ahorrar Porque yo igual Trabajaba de teleoperadora Y ganaba 550 euros Y era lo que había Y trabajaba todos los días No es que trabajase tal Pero pues bueno Eso Pues bueno Eso Que al final Era un poco sobrevivir Y tampoco me importaba A mí en ese momento Porque eran las circunstancias Y al final Pues vives con lo que tienes Y ya está ¿Qué pasa? Que al final Lo máximo que hacía yo Era ir a San Sebastián A Donostia A ver a mi familia También es verdad Que como allí no pagaba hotel Porque iba a casa de mi familia Pues bien Por otra cosa aparte ¿No? Pero era como que No tenías tampoco Vacaciones de decir Voy a la playa Desconocito y tal y cual ¿Qué pasa? Nosotros vivíamos Por ejemplo Con el sueldo de Santi Y ya estaba Pero a raíz De lo de Youtube Que también fue como Jolín Gracias a Youtube Yo no tengo que buscar trabajo fuera Si no tendría que buscarlo fuera Que es verdad Que al final Youtube Me hace invertir horas O sea Yo estoy horas trabajando Que lo hago encantada Y esas cosas Ya lo sabéis Pero Invierto tiempo Pero al final Invierto tiempo en casa O si mi niña está mala Estoy en casa Puedo salir a casa con ella No es como que tuviera que ir fuera Ya tengo que llevarla La niña Aunque esté mala Al cole O a la guardería O que se quede con mi madre Te quiero decir Que al final es No depender de nadie Y a mi es que Este trabajo me gusta por eso Porque me da esa libertad Que a mi Pues ahora mismo Es lo que quiero Igual el día de mañana No Quien sabe El día de mañana Prefiero estar fuera de casa Y cobrar más Porque es verdad Que aquí no cobro Tanto como en otro trabajo Igual o tienes unos horarios Vas al trabajo Sales del trabajo Y desconectas Yo aquí no Yo aquí sigo trabajando Mentalmente en casa Porque al final Al trabajar en casa Estoy todo el día pensando Carrulando y tal Bueno es así No desconecto nunca Pero bueno Dicen que salta con gusto No pica Aunque a veces Es considerable El grado de estrés Que tengo Porque realmente Como no paro nunca Pues claro O sea todo el día Ahí mentalmente Sin parar Pero bueno Que ahora no vamos a eso A lo que voy es Que siempre vivíamos Con el sueldo de Santi Y no pasaba nada O sea realmente Como no había un extra Pues tampoco nos permitíamos Vacaciones ni nada De hecho con la niña Nunca hicimos vacaciones Hasta este año ¿Qué pasa? Que este año yo he dicho Vamos a ver Ya tenemos un extra Entonces yo he ido ahorrando Todos los meses Para poder permitirme Esos viajes Esas escapadas Que también os digo una cosa Que igual Ha sido este año El bombazo Y el año que viene Como ya he gastado Lo que tenía ahorrado Pues ya no voy a pedirme De vacaciones Bueno pues que me quiten Lo bailado Este año yo tres veces De vacaciones Pues que me quiten Lo bailado A lo que voy con esto Es porque os estoy dando Demasiadas explicaciones Al final de algo Trascendental Porque cada uno Hace lo que quiere en su casa Pero sí que os quería decir Que al final Si yo puedo Ahorrar por ejemplo Con una compra semanal O con una compra O con ropa O con lo que sea Si yo de ahí puedo ahorrar Es de donde saco yo El dinero para poder viajar Quiero decir al final No es que me queje De que gaste dinero En la compra Hombre Todo el mundo nos da rabia Que ahora pues los supermercados Cobren exagerado Yo creo que incluso Está el más rico Le da rabia Ojo al dato Pero Pues no sé Yo ahora es como Que si puedo ahorrar Un poquito de aquí Otro poco de allá Y yo os lo comparto Porque para mí Somos como mis amigas A mí no me gusta nada Deciros lo que pienso Igual que ahora Yo estoy aquí contando Esa historia Porque es así como lo siento Y quería contarlo Porque al final Es como ¿Por qué me voy a quedar callado esto? Si al final cada uno Viaja y hace lo que puede Y si Ojo Gastas mucho Gastas poco Como si vas a todo incluido Con la pulsera incluida Con la pulsera este Va con todo incluido Pues Que me alegro muy bien por ti Pero porque hay que Quejarse de Anda Y vas a tres viajes Al año Como si voy a diez Te quiero decir Que bienvenido seas Que al final No sé por qué Hay que criticar Lo que cada uno Gaba con su dinero Y al final Yo os lo grabo Porque tampoco tengo nada Que ocultar Pero aparte de eso Yo os lo grabo Porque si os puedo Aportar algo De que si vais algún día A ese sitio de vacaciones Y queréis Pues ver Ah mira Nerea fue a este sitio Fue a este otro Le gustó No sé qué No sé cuánto Pues puedo ir Pues yo os lo grabo por eso Porque al final Grabaros un día a día Que es levantarme Desayunar Salar a los perros Y darle a la niña Es más aburrido Ahora Si hago cosas interesantes O viajo Pues por eso os lo grabo Con más motivo Pero vamos Que lo que menos me esperaba yo Es que se criticase eso Porque al final es Cada uno sabe Cómo tiene que gestionarse Economía Para poder permitirse Un viaje o no Y si yo gestiono Mi economía Y me puedo permitir Tres viajes Pues mejor que mejor Entonces al final es como A ver Que muchas me diréis Nerea no tienes que dar Una explicación Si yo no sé El problema es que lo doy Lo primero porque quiero Y lo segundo Porque a veces pienso Que se critica Por el desconocimiento Por el no saber la historia Entonces yo por eso La cuento Y no se me caen los anillos Al contarlo Porque yo pienso Que si he sido humilde En mi vida Y este año Pues por circunstancias De la vida O porque el dicho virus También nos ha dado Un bombazo mental A todos Y porque Tampoco ha sido Este mi mejor año O sea Bueno este no El año pasado No fue mi mejor año Mentalmente hablando Y al final es como Que necesitas también Un chute de energía De decir Vuela Nunca había hecho esto Nunca había ido Ni siquiera una vez De vacaciones Casi O sea Últimamente no viajábamos Y es como Este año me apetece O sea Me apetece Y lo he hecho Y punto Y dicho esto Ya está O sea No voy a darle más bombo A este tema Pero sí que quería contestarlo Con toda la educación del mundo Que dudo yo Que esa persona Lo haya hecho con la educación Porque al final Es como Mucho te quejas Es que el comentario A ver Yo sé que también luego Al leerlo Se puede malinterpretar No es lo mismo leerlo Que hablarlo Pero yo el comentario Lo leí tal cual que así Mucho te quejas De que quieres ahorrar Y luego te vas Tres veces de vacaciones Y luego hubo otra chica Que le dijo Si es verdad Totalmente cierto Pues sí Cierto es Quiero ahorrar Para poder irme de vacaciones Igual si no ahorrase O no mirase tanto La economía Día a día Gastándolo lo menos posible Pues igual efectivamente Pues no No podría irme de vacaciones Por ejemplo La luz Yo en mi caso La luz Por suerte Como que donde vivo Pertenece como a un pueblo Sin ser pueblo Y gasto Veintipico euros De luz O sea Yo estoy encantadísima En la vida Porque hay gente Amigas cercanas mías Mi madre y demás Y familia Que pagan ciento y pico euros Todos los meses Y yo digo Claro es que si fuera así Pues yo no No podría igual Pues permitirme tantos Lujos de viajes Quiero decir que no es lujos Pero al final El viajar es un lujo Qué narices O sea Sí que lo es Porque yo hasta ahora No lo podía hacer Y es un lujo Y un privilegio Para la mente Que te da paz Y todo Que bueno Que me dejo enrollar Que hay que hacer cosas Pero bueno Que quería contestar Porque al final A mí no Y la mosca A mí no me gusta nada Contestar Dejar cuatro puntos Claros Y si luego Después de esto Siguen comentando Ya es Pues bueno No voy a decir Lo que es Que ya lo sabéis Pero al final Es como Yo Si alguna de vosotras Viajáis una vez al año Cinco veces O ochenta De verdad que me alegro Y si encima Lo compartís Para que lo veamos todas Jolín Me parece maravilloso ¿No? El poder compartir Tus viajes Tus experiencias La gastronomía O sea No sé Yo cuando veo Gente que sube cosas En Instagram y demás Yo digo Ay me lo voy a apuntar La típica captura de pantalla Que yo por lo menos Soy la que siempre tengo Capturas de pantalla De todo Y tengo carpetas Esto de menorca Esto de no sé qué Para luego poder ir a esos sitios Y decir Mira he visto esto A tal sitio Y quiero ir Hay otras veces Que ves las capturas Y ahí quedan en el olvido Que también es verdad Tengo muchas capturas De pantalla de eso Pero hay otras veces Que las guardo Porque me guardo esos sitios Y al final digo Pues que la gente lo comparta Y luego yo lo vea Y diga pues quiero ir Me parece guay Porque al final compartir Es de guapas ¿Sabes? Pero bueno Se acabó Que quería contaros la historia Aquí está Urto diciendo Buenos días Hola Hola Que es un cariñoso Es un pesadín Un pesadín Y nada eso Que voy a hacer cositas Que hoy quedé para Pasa pa' ahí Que no me ven flor Quedé para comer Con unas amigas Que vamos a ir aquí A un sitio Con las tres B's Como dice Una de mis amigas Dice El sitio que vamos Es las tres B's Yo nunca he ido a ese sitio Pero bueno Fijo que está guay Dosis de mimos Bueno pues eso Que la charla ya se ha acabado Pero que quería Pues eso Comentarlo ¿Vale? Dejar ahí este comentario Porque tal Que por otra parte Ahora yo también pienso Alguna dirá Jolín Pues haces comentarios O sea contestas A los comentarios malos Y de los buenos No dices nada A ver Yo os doy todo el amor Del mundo siempre A todos los comentarios Que me dais Que aunque a veces No conteste Porque no me da la vida Voy a intentar A partir de ahora Dar siempre A los corazones Aunque No conteste a todos Porque a todos Es imposible Pero voy contestando Según voy pudiendo Porque a mí realmente A mí realmente Me gusta contestar Porque al final Se le cita El decir Yo te escribo Y tú me contestas ¿Qué pasa? Que hay veces Que no me da la vida En contestar Y me da pena Pero bueno Para que sepáis Por menos que lo he leído Pero yo Realmente ya sabéis Que yo a todas Os yo ponen el corazón O sea Es que os quiero mogollón Y yo realmente estoy aquí Gracias a vosotras Entonces Aunque conteste Este comentario malo Lo hago precisamente Para dejar claro eso Y que A ver Igual a esas personas Que contestan eso Me da igual Pero sí que vosotras Que os quiero mucho Pues no quiero que lleguéis A pensar Pues lo que Lo que esas personas piensan Anda mira Se pega a tres viajes Bueno Que me quito y no bailao Este año que he podido Igual el año que viene Pues estoy a dos velas Y tampoco pasa nada Ojo al dato Que al final se acostumbraron A lo que hay Y ya está O vamos un fin de semana Solamente a la playa Y ya está Y tampoco pasa nada Que es lo que yo venía haciendo Hasta ahora Pero bueno Eso que me dejo en realidad Espero que haya quedado claro El asunto Y que ya no habéis hablado más De este tema Pero bueno Eso Ah Una cosa que os quería decir Es A ver si queréis Que vuelva a retomar El hacer algún directo Así de vez en cuando Aquí por Por Youtube Yo que sé Así algún día Hacer algún directo O tal Bueno no sé Contadme a ver Que opináis Y aunque sea Alguna vez al mes Yo que sé Pues darle la charleta Ahí en el directo Que me gustaba Y me gustaba mucho La verdad Pasábamos una buena tarde Bueno También es verdad Que ahora pues con la piscina Como que da rabia A las cuatro de la tarde Ponerse Estar en el directo Porque estaréis muchas En la playa O en la piscina O tal Pero bueno Si no alguna noche A las diez de la noche Ya están los peques Reacostaos Pues oye Un directo ahí de relax Un café a esas horas no Pero una infusión ahí De relax De estas de dormir Si no Bueno Que voy a hacer cosas Venga Bueno pues nada Yo ya estoy lista Me he puesto Ya lo de Lo del gimnasio Porque voy a ir a Zumba En un ratito Pero primero voy a ir A los chinos Bueno al bazar A comprar globos Para jugar a los globos de agua Y es que el otro día Teníamos algún globo Bueno mira Voy a coger estos globos Que los veo muy finitos Pero los voy a coger Y estos que los veo Un poquito más gorditos También Para jugar con el agua A ver que antes Estaba hablando En mi portal Y justo apareció el vecino Para decir a ver si quería Lechuga y demás Muy majuel Que decía que el otro día Tenía algún globo por ahí Tirado por casa Bueno abajo en el chabolo Y la niña lo cogió Y los empezó a llenar de agua Pero claro no podía llenarlos Le di la botella de agua Y fatal Entonces me ocurrió una idea Para llenar los globos O sea que lo llenen los peques Quiero decir Porque al final tú Como adulto Lo puedes en un grifo Y ya está Pero si hacemos Lo que voy a hacer ahora Bueno a ver si sale Que a tarde lo grabaremos Ya os lo enseñaré Voy a ver si lo encuentro Y luego os cuento Mirad con un dispensador De estos de jabón Que este lo que haré Será ponerlo en otro sitio Y utilizar esto Para llenarlo de agua Y así que pueda llenar los globitos Yo es que en casa Tengo los típicos De madera del Ikea Entonces no tengo así Ninguno de plástico Y ya que vine aquí A mi amiga la chinita Pues cojo este Le había preguntado Si tuviese alguno vacío Pero no he encontrado Así que si o no Por el paño este Por un eurito Pues fenomenal Hemos fiesta del agua Por la tarde en casita Oye Bueno eso Que siempre vengo aquí A este bazar Que la chinita Es amiga mía Mamaja ella Que las pesadetas Siempre que entro Me dice Hola amiga Bueno eso Que no tenía otro dispensador De estos Pero esto lo apaño En otro sitio Y le pongo ahí agüita Para que mi florina Pues sepa inflar los globos Y se lo pase pipa Que ya poco margen tengo Así que Voy al gimnasio A zombear un rato Bueno mirad Que pelos tengo Nada Hice la comidina Ya aquí a la florina Ya le queda listo Voy a por ella Ahora al campamento Y yo luego Nada Me ducharé corriendo Y ya me vestiré Porque he quedado Con las amigas Ya os he contado Para ir a comer por ahí Porque si Soy madre Pero también soy mujer Y quiero tener mis momentitos Y no pasa nada Por ello Está bien Así que Pues eso Que luego os enseño Vale Aquí no os enseño nada Porque no es nada De otro mundo Simplemente Pues un poquito De pollito Arrocito Aquí que la florina Le encanta Maíz Y aceitunas negras Y tomatito rico De la huerta Así que nada Que aproveche Ya estoy aquí Toda mona Vamos a este sitio Al Sinmar En la carretera De Molina Seca Que les he hablado Y una de ellas Ya está adentro La otra está a punto De llegar Así que vamos Para adentro Y yo cogí pulpo Con cachelitos Y por aquí esta Siempre coge lo mismo ¿Cómo se llama esto? Cabracho Cabracho Es el pastel de cabracho Por aquí para mí La dorada Aquí el sazón Para Bea Y aquí Nada Para Lourdes Cuando lo traiga Yo no soñaré Y pues aquí Y la merluza Para mi Lourdes Oles de pintaza Bueno amor Es que soy un desastre Que entre el piquito De oro que tenemos todas Que cuando nos juntamos Lo único que hacemos Es hablar Pues se me olvidó Grabaros el postre Yo perdí Bueno Bea y yo pedimos Tarta de queso Yo obviamente Siempre que Donde vaya Tengo que comer Tarta de queso La de Bea Así que tenía Así que tenía Por encima Como caramel O algo así Yo le dije A mí pómela Sin churrum y nada Que a mí ya sabéis Que no me gusta nada Así las cosas dulces Y eso Y luego Lourdes cogió La tarta de la abuela De toda la vida Y muy rico La verdad Incluía postre Incluía bebida Yo cogí 18 euros Mi menú Porque es verdad Que el mío Como era pulpo Y tal Pues era más caro Pero el menú De ellas 11 euros O sea Estaba súper bien Así que Guay Ahora que hemos venido Al centro comercial Estoy esperando Que vengan ellas Porque yo vine Con mi coche Y ya es con el suyo Y que quieren Mirar alguna cosita Así que yo Pues aquí vengo Un rato A hacer apoyo moral Y en vez me marcharé Con la piscina O sea Perdón Con la florina A la piscina Para jugar A los globos Que me está esperando allí ¿Vale? Pero bueno Vamos a dar una voltina Por aquí Por el centro comercial Digo ¿Queréis trucos Para no regalar céntimos? Aquí esta menda Lo sabes Resulta que Esta maquinita Que está en Carrefour Metes los céntimos Y luego te dan vales Para meter aquí Mira aquí todo lo que trae La tía ¿Eh? Mira, mira Vale Vale Para gastar aquí En Carrefour Y claro Dice ¿Tú no regalas siempre Los céntimos de propina o tal? Pues dice Mira Así que Copiar un poco Qué movida Esto se mete ahí ¿Cuánto nos queda Que aprender Esta vida? Mira ahí Qué movida Mira, mira Un euro Oye Eh, que llegan Nuestros euros Tres euros No, no Y sigue Y sigue Qué buena Oye Estoy que hacerlo Chicas ¿Alguna no conocía? ¿Cuatro euros? Oye Espera, aquí cayó uno Este no me lo quiere Hostia, casi cinco euros ¿Eh? Y no parecía Mira la bolsina esa Son casi cinco pavos No, no Súper bien Para comprar la arena A mis gatines Hombre, claro Vale O sea, que ahora esto Lo pasas por caja Y listo Qué guay Muy bien Truqui de Bea Muy bien, muy bien Digo que no puede ser Que vengo yo a acompañarlas Y al final acabo comprando yo Ya antes en Druni Compré algo Luego lo soñaré Pero ahora en Carrefour Que he comprado Pues esto Un jabonero ¿No es que nos tocó un jamón En el bingo Y está ya aún sin estrenar? Pues hala Ya tengo aquí para estrenarlo Bueno amores Pues ya he llegado a casa Ahora os voy a enseñar Lo que compré en Druni Nada de chorraditas Pero bueno Que les voy a enseñar Una es este corrector Que a mí sabéis que me encanta Siempre el camuflaje Pero esta vez lo he cogido En un tono más oscurito Porque como estoy morenita Pues bueno Para que no quede aquí tan blanquito Y bueno Pues cogí este El número 70 Dark Caramel se llama La otra churrminada Que cogí es esto Que es como un unicornio En el huevo Y que cuando lo metes en agua Al parecer O sea es un huevo Pero cuando lo metes en agua Después de un rato Como que sale un unicornio Eso lo cogí para la florina Lógicamente Y esto A ver yo quería uno de estos Realmente no sé muy bien Si es este o no Pero dije Voy a cogerlo para probarlo Es como un Un tinte De labios ¿Vale? Para que tinte Y luego cuando te quites Lo de arriba O sea te quites la capa De arriba Te siga quedando el tono Pues eso Tintado de labios Me lo voy a probar Para ver si funciona Guau Huele Como a cereza Súper rico Realmente tu 불�o Como a cereza Y luego Y luego Let emotion Encuentos Compartiene Abre Le Podλε Bueno, que yo quería un tono más fusia, pero no había, o sea, estaba el de muestra, pero no para comprar No creéis que va a quedar este color, ¿vale? Ahora queda así para que tinte y luego ya me lo quito Pero mirad los dedos, también van a quedar ahí tintados Bueno, de los dedos de hecho ya le cuesta salir Bueno, pues eso fue lo que compré, pero ya tenía ganas de ir uno de estos y dije, pues voy a probarlo Ya que estaba ahí y tenía 10% de descuento en todo Druni, pues aproveché Aquí ya he quitado el jabón, lo he puesto en este que lo tenía vacío Y lo he llenado de agua para llenar ahora los globitos Voy a poner el bikini y ahora cuando yo me quite esto os enseño a ver qué tal queda, ¿vale? A ver, bueno, esto yo creo que ya está casi seco, así que... A ver, mire, por ejemplo, ahora no queda tan llamativo, queda así como un coral Pero me gusta Y eso, una vez que ya quites como lo superficial, ya esto no mancha Y me mola, ahora el tema es que si bebes, si... pues eso Si comes esas cosas, que no se vaya, que es lo que yo quiero Ahora, claro, al ser tinte, espero que sea así Aún así os voy a enseñar cuál es, porque me vais a preguntar fijísimo Pues eso, es este de Clarins Ahí Ahí Clarins y así es el formato por dentro Así que bueno, pues de momento, prueba superada A ver luego después del agua, que ya en la piscina pues se va a ver si dura o no Pero bueno, que muy bien Aunque mira, aquí en los dedos sí se han... Se han tiznado y a ver si luego con... Con quita maquillaje, vaya Con desmaquillante se va Me voy a hacer una coleta Porque tengo un calor que me muero Y a la piscina Que ya no hay sol, he de confesar Ya se ha ido... El sol ahora Pero hace un bochornaco como de tormenta Y que va a venir bien remojarse, eso sí Bueno Pues voy para abajo con el... Con estas dos cositas para Florina A ver mi amor, te he traído una cosita Mira, a ver si sabes lo que es Mira, es un huevito Y el huevito lo tienes que poner en agua Y después de dos, tres días A ver si adivinas lo que sale dentro del huevito Yo quiero verlo Mira, ¿qué crees que sale de un huevito? No lo sé Míralo, ahí está Sácalo Este huevito hay que ponerlo en agua Porque dentro hay un bebé ¿Y el bebé de qué será? No lo veo Pues es que en dos, tres días saldrá Entonces lo que se me ha ocurrido Es ponerlo o bien en un vaso O dentro de la piscina Y en dos, tres días saldrá ¡Un bebé unicornio! ¡Mira! No, no ¿No te gusta? Yo sé que lo ya No, hay que esperar Porque está incubando Es un bebé aún Y luego cuando salga Tú vas a ser su mamá ¿Vale? Pero igual, mira Claro ¿Te gusta mi vida? ¿Esto no? Y mira lo otro que te traje Espérate Espérate, es aquí esto Ahora, para que veas Lo fácil que es con esto Pon ahí en este agujerito El agujero del globo ¿Me ayudas? Así ¿Y ahora? Y ahora yo te lo agarro aquí Y tú empuja ahí Como si fuera el jabón Jabón, jabón, jabón ¡Bien! Mira qué pequeñín Mira, ahí se queda esto Lo dejamos ahí durante dos días Y luego saldrá de aquí El unicornio, bebé ¿Vale, mi amor? Es que yo no lo veo Claro, hay que esperar dos días Hoy no Mañana no Pasado ¿Pasado? Sí Guau ¿Vale? Así que ahí lo dejamos Mira Se cambia de color No, no se va a cambiar de color Lo que se va a hacer Es abrirse el huevito Para que salga el bebé Mira Mira Porque ahí empieza a respirar Ya el unicornio Guau ¿Vale? Sí, que ahí abajo Venga, vamos al agua Corre ¡Oh! Elaya, busca los Los globos Mira 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 Mira, aquí hay uno ¡Ah! ¿Qué otro? ¡Mano! 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 Mirad por aquí que ya empiezan a salir las primeras uvitas ¡Madre mía! Con lo que le gustan en el hay a las uvitas, ¿eh? ¡Ricas, ricas! Las verdes y también las negras, te gustan todas, que estas están también muy dulces. A ti te gusta el mosto rojo y el mosto rojo sale de las uvas negras ¿Tú sabes? Estas, ricas, ricas Pues sí, pues sí Hemos aprovechado el día a tope, ¿a qué sí, amor? ¡Mamá, yo veo más! ¡Mira! ¡Hay muchas! ¡Muchísimas! No tengo los labios, ¿eh? O sea, que bien, me ha gustado. Luego también me dijo la chica que cuantas más veces lo pusiera y más tiempo lo dejase más se marcaba Pero bueno, me ha gustado. ¡Mamá, el huevo! No, el huevo hay que dejarlo aquí dos días para que crezca. A ver si mañana se ha roto un poquito el huevo y podemos ver un poquito el unicornio ¿Vale? ¡Mamá, quiero ver un poco! Venga, pues vete a verlo, cuidado bien. Bueno, pues nada que yo voy a despedir aquí el vídeo porque ahora vamos a ir a ducharnos, vamos a ir a cenar esas cositas. Así que nada espero que os haya gustado el vídeo que si sea así, darle mucho amor del bueno y que lo que os digo siempre, que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande y que os quiero mucho en este siguiente vídeo. ¡Chao!